Cuando Jesús le dijo no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo echa a los perrillos Ella dijo sí señor, como diciendo tú tienes la razón, los panes no son nuestros Los panes no nos pertenecen, pero le dijo pero acuérdate, acuérdate señor Que cuando los hijos se sientan a la mesa, los perrillos se le tiran a los pies Y cuando los hijos se sacian, son movidos a misericordia y dejan caer migajas Lo que ella le está diciendo, yo no te estoy pidiendo los panes, yo te estoy pidiendo una migaja Y tú como hijo, movido a misericordia, dejará caer una migaja para que yo y mi hija recibamos el milagro que necesitamos Libro de Marcos capítulo 7 Y cuando usted lo encuentre diga con gozo amén, lo tengo Repito Marcos capítulo 7 verso 24 Amén Mire lo que dice la palabra de Dios Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice aquí Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa No quiso que nadie lo supiese Pero no pudo que esconderse A causa de que porque una mujer Cuya hija tenía que un espíritu inmundo Luego que oyó de él Vino y se postró a sus pies Y la mujer era griega Sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero Que Que se sacien quien Los hijos Diga conmigo Deja primero Que se sacien Los hijos Porque no está bien Tomar el pan de los hijos Y echarlo A los perrillos Respondió ella y le dijo Si Señor Pero Aún los perrillos Debajo de la mesa Que pasa Comen Diga comen De la migaja De los hijos Aleluya Levante la mano Y dele gracias Padre gracias Por tu palabra Estoy confiado De que tú no vas a hablar Te pido que abra los ojos Del entendimiento De tu pueblo Para que puedan ver El privilegio Que tú les has dado De ser hecho De ser llamado Hijo de Dios Gracias Padre Sana a los enfermos Liberta al que está atado Y salva al que está perdido En el nombre de Jesús Amén Póngase cómodo Y dele otro aplauso A Dios por favor ¿Alguien puede dar gloria A Dios por eso? Présteme su atención Voy a hablar bajo el tema Los panes Son Para los hijos Así que vengo Declarando Que los panes Son para ti Gracias por ese grupo Que los recibió Dije que los panes Son para ti Mira al que está A tu lado Y dile Los panes Son para ti Aquí entramos Me llama la atención Dos cosas Que Jesús le dice A esta mujer A esta mujer Sirofenicia Jesús le dijo Número uno Deja primero Que se sacien Los hijos Y número dos Dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Ahora la pregunta Es ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes forman Parte de ese grupo? Gracias por ese grupo Todo el que lo está Creyendo Lo va a recibir Si tú te crees Hijo Levanta la mano Y dale gracias a Dios Pregunto ¿Quiénes son los hijos? Déjame describirte Que los hijos Son aquellos Que han aceptado A Cristo Como Señor Y Salvador Aquellos Que han aceptado A Cristo En su corazón En su vida La palabra De Dios Dice en Juan Capítulo 1 Verso 12 Mas a todos Los que les recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hecho Hijo De Dios Dice A todos Los que les recibieron Aquí habrá Alguien que le ha recibido Levante la mano Déjala arriba Que Dios La vea Y si usted No lo ha recibido Hoy usted Lo va a recibir Porque usted Se está perdiendo De un gran Privilegio La Biblia Dice Que a los que Les recibieron A los que Creen en su Nombre Le dio Potestad La palabra Potestad Es derecho Legal Autoridad De ser Hecho Hijo De Dios Y escúcheme Los que somos Hijo de Dios Dice la Biblia Que no son Engendrados Según sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Fuimos Engendrados Espiritualmente Alguien celebre Eso Es lo natural Para engendrar A un hijo Tiene que haber Hermano Participación De voluntad De la carne Cuando nuestros Padres se unieron En ese deseo No verdad Unieron sus vidas De ese deseo De la carne Nacimos nosotros Pero la diferencia De los hijos De Dios Es que No nacimos Según la voluntad De carne ¿Me entendió? Ni de voluntad De varón Sino que dice Que esta voluntad Nació en el corazón Del Padre Wow Gloria a Dios Dios no hizo Sus hijos Alguien celebre Es celebre eso Dios no hizo Sus hijos Y déjeme decirle Algo para que usted Se ponga contento He predicado En estos días Que algunos Se sienten Orgullosos De ser profetas Y gloria a Dios Está bien Otros se sienten Profetas De ser apóstoles Perdón Se sienten Orgullosos De ser apóstoles Y eso está bien Gloria a Dios Otros se sienten Orgullosos De ser pastores Y de ser evangelistas Pero le voy a decir algo Hay gente Que se está peleando Por las posiciones Y algunos Se sienten Más grandes Que otros Por el título Que portan Yo soy el apóstol Yo soy el profeta Yo soy el pastor Yo soy el evangelista Pero te quiero decir algo Cuando Dios no ve No nos ve como apóstol Ni evangelista Ni pastores Primero Dios Antes que el llamado Nos ve como Sus hijos Gracias por ese grupo Que lo está entendiendo Y le voy a decir algo La posición más grande En los cielos Es que Dios Te reconozca Como hijo de Dios De hecho le voy a decir algo La posición Que va a permanecer En los cielos Es la posición de hijo Porque la posición De evangelista No va a existir Porque a quien Vamos a evangelizar La posición De profeta No va a existir En los cielos Porque yo te pregunto A quien le vas A profetizar Alguien debe entender eso Alguien debe entender eso La posición de pastor En los cielos Nada más habrá Un solo pastor Todos los pastores Pasaremos a ser Hijo de Dios Y solo habrá Un solo pastor Que se llame El Rey de Reyes Ay ayúdame A predicar Ayúdame 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 Pastor no vamos a tener Que pastorear A personas allí Porque yo Como pastor Seré pastoreado Usted como oveja Va a ser pastoreada Entonces le voy a dar Un consejo No se pelee Por título Ay santo Así que mire El ser hijo de Dios Es uno de los privilegios Más grandes Que tiene una persona Por eso yo no me avergüenzo De llamarme creyente Yo no me avergüenzo De llamarme cristianos Yo no me avergüenzo De llamarme hijo de Dios Porque el ser hijo de Dios Es un privilegio Aplaude a Dios ahora Diga conmigo Un privilegio Y para que usted Entienda esto Como usted cree Que se siente El hijo De un presidente Cuando le preguntan Quien es tu padre O una joven Que le digan Quien es tu padre Y que el padre De esa joven Quien es el presidente Con que Con que actitud Usted cree que ella Declara Que ese es su padre Con orgullo Con altura Si el presidente De la república Es mi padre Así que cuando Te pregunten por ahí Que quien es tu padre Siéntete orgulloso Gracias por ese grupo Siéntete orgullosa Aleluya Ese es el privilegio Más grande Que tiene un hombre En la tierra Así que lo que hemos Aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Que hemos creído En Él Se nos dio Potestad Derecho legal De ser llamado Hijo de Dios Y si somos Hijo de Dios Somos heredero Heredero de Dios Y coheredero Con Cristo Aplaude a Dios Ahora Aleluya Alguien puede Entender eso Jesús le dijo A la mujer No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y le dijo Deja primero Que se sacien Los hijos Hermano Los hijos Tenemos un privilegio Y es que tenemos La primicia Tenemos un privilegio Los que somos hijos Dios lo atiende Primero Porque tienen Un derecho legal Así que Jesús Le dijo Deja primero Que se sacien Los hijos Y le dijo Porque no está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Aquí Jesús Mencionó dos grupos Los hijos Y mencionó Y los perrillos Quienes formaban Parte de ese grupo Los perrillos Está aquí Los perrillos Representan A los gentiles Los que no Pertenecen Al pueblo De Israel Los que no Son descendientes De Abraham Los que no Estaban Bajo el pacto Bajo la promesa A eso Se le llamaba Perrillo A los gentiles Y Jesús Le dijo No está bien Que yo tome El pan De los hijos El pan Del pueblo De Dios Y se le echa A los perrillos Se le dé A los gentiles Y le dijo Deja primero Que lo del pueblo De Dios De lo descendiente De Abraham Se sacien Pero el problema De ella Es que ella No podía Esperar A que los hijos Se sacien Porque ella Tenía una necesidad Urgente Y la necesidad Que ella tenía No se la podía Resolver Hombre El problema Que ella tenía No salía Con pastillas Ni con medicamentos Porque era Un problema Espiritual Y los problemas Espiritual No salen Con pastillas No sanan Con pastillas Los problemas Espiritual No salen Con medicamentos Está aquí Si, si Bébete eso Que te va a curar No Si es espiritual Usted no Usted nunca Va a salir De allí Porque los problemas Espirituales Tienen que ser Resueltos Espiritualmente Así que A ella No la podía Ayudar El médico Ni siquiera Los brujos Podían liberarla Solo el rey De reyes Podía hacerle Ese milagro Está aquí La iglesia Aleluya Dale aplauso A Dios Así que mire Que representan Los panes Usted que hijo Usted que ya Aceptó a Cristo Como Señor Y Salvador Que representan Esos panes Los panes Representan La sanidad Los milagros La bendición De Dios La protección De Dios Esos representan Los panes La sanidad Pertenecen A los hijos La liberación Pertenecen A los hijos La prosperidad A los hijos De Dios Alguien Alguien está aquí Todavía Aleluya Aplaude A Dios Fuerte Aleluya Aquella mujer Entendió El lenguaje Si ella Lo entendió Porque ella Sabía Que ella No era Del pueblo De Dios Ella sabía Que era Gentil Ella sabía Que no era Descendiente De Abraham Ella sabía Que no estaba Bajo el pacto Y bajo la promesa Pero esta mujer Sabe lo que descubrí En ella Que primero Era una mujer Respetuosa Hay gente Que tú no le puedes Hablar mal Porque de una vez Se ofende Y pierden El control E irrespetan A la persona Que le está hablando Jesús no le dio Una palabra suave Jesús no le habló Una palabra suave Pero déjeme Decirle algo La mujer Tenía respeto Y aún Sintiéndose Ofendida Dijo Este hombre Que está delante De mí Merece respeto No merece Que yo le responda De una manera Negativa Por eso le dijo Si Señor Si Señor Alguien está Entendiendo Cuando Jesús Le dijo No está bien Que yo tome El pan De los hijos Y lo echa A los perrillos Ella dijo Si Señor Como diciendo Tú tienes La razón Es cierto Los panes No son nuestros Los panes No nos pertenecen Pero le dijo Pero acuérdate Acuérdate Señor Que cuando los hijos Se sientan A la mesa Los perrillos Se le tiran A los pies Alguien puede Alabar a Dios Por eso Cuando los hijos Se sientan A la mesa Los perrillos Se postran A sus pies Esperar Aquellos Se sacien Y cuando Los hijos Se sacian Son movidos A misericordia Y dejan Caer Lo que ella Le está diciendo Yo no te estoy Pidiendo Los panes Yo te estoy Pidiendo Una migaja Y tú Como hijo Movido A misericordia Dejará Caer Una migaja Para que Yo y mi hija Recibamos El milagro Que necesitamos Ay Alguien Alabe a Dios Por favor Alguien puede Dar gloria A Dios Por eso Escucha Mi iglesia Escúcheme Si una gentil Con una migaja Recibió Un milagro Que será Nosotros Que tenemos Los panes Alguien Adore a Dios Por favor No sé Si entendiste Pero escúcheme Pastor Si una gentil Jesús No le dio Los panes Ella dijo Los panes No me Pertenecen Yo no soy Hija Pero soy Una mujer Que te cree Y tú Como hijo Eres movido A misericordia Lo que yo Te estoy Pidiendo Es que tú Como hijo Te mueva A misericordia Deje caer Una migaja Que con esa Migaja Yo recibo Yo recibo Yo recibo Mi milagro Alguien Aplauda A Dios Por favor Aplaude 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 30 segundos Al Rey Aleluya Déjeme Déjeme enseñarle Algo Que estoy Viendo Tú sabes Lo que nos Enseña Eso Que hay Gente Que no Son Hijo De Dios Todavía No son Creyentes No han Aceptado A Jesús Como Señor Y Salvador Y hay Gente así Que se están Comiendo Los panes De los hijos Te lo voy A explicar Ahora Porque hay Hijo Pasando Hambre En la casa Y hay Gentiles Que se están Comiendo Los panes Porque hay Gentiles Que le están Creyendo A Dios Y hay Hijo Que se están Volviendo Incrédulos Si yo sé Que a usted Se le Iba El gozo Voy a Tener Que dar Un Testimonio Un día Estoy En la Emisora Predicando Un mensaje Similar A este Y un Hombre Que no Es Creyente Me llama Y me Dice Pastor Acabo De Escucharlo Predicar Yo Cojo La llamada Y él Me dice Acabo De escucharlo Predicar Y yo Creo En lo Que usted Está Predicando Yo Creo En el Mensaje Que usted Acaba De Predicar Y estoy Llamando Porque Necesito Un Milagro Cuando Me está Hablando Así Y yo Digo Este Tiene Tiene Que Creyente Digo Eres Creyente Me dice No Pero Creo Lo Que usted Está Hablando Alguien Alaba A Dios Por eso Veo Que el Hombre Tiene Fe Y Una Fe Grande Digo Que Tú Tienes Me Dice Tengo Dos Problemas Número Uno Tengo Sida Y Número Dos Tengo La Próstata Inflamada Y Cada Vez Que Voy A Ir Al Baño Es Como Ir Al Infierno No Puedo Orinar Es Un Dolor Insoportable Y Yo Le Pregunto Y Tú Crees Que Dios Me Puede Usar A Mi A Través Del Teléfono Para Sanarte Por eso Lo Estoy Llamando Miren 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 Hay gente Que te lleva Te llena De asombro Hay gente Que te Maravilla Yo entiendo Lo que pasó Con Jesús Cuando habló Con el Centurión La Biblia Dice Que Jesús Cuando lo Escuchó Se Maravilló Y Aprendí Que a Jesús No lo Maravillaba Cualquier Cosa Porque Jesús Sabía Que había Poder Y Autoridad Sobre Él Para Hacer Cualquier Milagro Jesús No se Maravillaba Al ver Un cojo Caminar Jesús No se Maravillaba Al ver Al ciego Recobrar La vista Es más Jesús No se Maravillaba Al ver Un muerto Resucitar Pero Si se Maravillaba Cuando Encontraba A un Hombre O a una Mujer Que le Creía A Dios Donde Están Los que Le creen A Dios Aquí Vamos Donde Están Los que Le creen A Dios Aquí Porque Ustedes Están Esperando Cosa Grande Ustedes Ustedes Tienen Como Tema En Este Aniversario Que Algo Grande Se Aproxima Que Algo Grande Viene Pero Para Que Eso Llegue Se Va A Necesitar Que Alguien Lo Crea Gracias Por Ese Grupo Dica Que Se Va Necesitar Que Alguien Lo Crea Y Que Alguien Empiece A Caminar Sobre Esa Palabra Alguien Puede Dar Gloria A Dios Por Eso Así Que Mire Aquel Hombre Cuando Yo Le Pregunté Cree Que Dios Puede Usarme Para Sanarte Me Dice Por Eso Lo Estoy Llamando No Era Cristiano No Pertenecía A Ninguna Iglesia No Era Bautizado No Conocía La Palabra Pero Me Dijo Creo En El Mensaje Que Usted Acaba De Predicar Cuando Él Terminó De Hablar El Poder De Dios Vino Sobre Mi Sentí Que El Poder De Dios Estaba Sobre Mí Y Dios Me Habló Y Me Dijo Dile Que Lo Voy A Sanar Dile Que El Milagro Está Hecho Lo Voy A Sanar Me Dijo Dios Porque Que Lo Que Mueve A Dios La Fe Le Dije Varón Dios Te Va A Sanar Le Dije Voy A Orar Por Ti Hermano Oré Por Él Para Que Dios Lo Sane Del Sida Oré Por Él Para Que La Próstata Sea Sanada Y Cuando Terminé De Orar Le Dije Que Sentiste Me Dice Mientras Usted Me Oraba Sentía Un Fuego Le Dije Eso Es El Poder De Dios Que Te Tocó Es La Señal De Que Está Sano Ahora Mire Que Pasa Yo Le Dije Quédate Con El Número Que Tú Me Vas Llamar El Próximo Sábado Porque Era Los Sábados Que Yo I Llamada Hello Digo Pastor Es El Hermano Por El Que Usted Oró Digo Ajá Y Que Pasó Me Dice Después Que Usted Me Oró Fui Al Baño Orinar Y No Hay Dolor Oriné Bien Oriné Bien Y Dije El Que Me Sanó De La Próstata Seguro Me Sanó Del Sida Y Cogió Para El Médico Y Pagó Los Análisis Cuando Le Hicieron El Análisis Sabe Que Pasó Apareció Que No Hay Sida El Análisis Y Decía Que No Había Sida Alguien Puede Dar Gloria A Dios Por Eso Sabe Que Pasó Día Después Estoy Anunciando Una Campaña En Los Tres Ojos Que Yo Iba Estar En Una Actividad En Una Iglesia Allá En Los Tres Ojos Se Me Aparece Allá El Hombre Porque Se Volvió Fiel Oidor Del Programa Yo Anuncio La Actividad Y Digo Voy A Estar En Los Tres Ojos En La Iglesia Tal Calle Tal Y Allá Se Apareció Cuando Cuando Yo Voy Entrando Por La Puerta Me Dice Usted Es El Pastor Ernesto Digo Amén Me Dice Usted Me Conoce Digo No Me Dice Yo Soy El Hombre Por El Que Usted Oró Alguien Alaba Dios Oye 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 Pero Digo Cual Porque Yo Oro Por Mucha Gente El Que Tenía Sida El Que Tenía La Próstata Inflamada Hermano Lo Abrase Y Me Dice Yo Vine Porque Usted Anunció Esta Actividad Y Me Dijo Yo No Conozco La Pastora Pero Hable Con Ella Porque Desde Hoy Me Convierto En Un Fiel Miembro De Esta Casa Mire Yo Tuve Que Agarré Ese Hombre Decirle A La Pastora Cuídeme Ese Hombre Yo Le Dije A La Pastora De Es Iglesia Cuídeme Ese Hombre Y Le Hablé Del Testimonio Le Dije Adóctrínelo Que Ese Va A Ser Un Hombre Grande En Fe Porque Si Ser Creyente Arrebató Los Panes Ah No Se Si Entendiste Donde Están Los Que Le Creen A Dios Aquí Es Para Que Tú Entiendas Que Lo Que Pasó En La Historia De Jesús Y Esa Mujer Esa Mujer Entró En Un Tiempo Que No Le Tocaba Jesús Todavía No Había Muerto Por Los Gentiles Ella Se Adelantó Al Tiempo Lo Que Jesús Le Está Diciendo Deja Primero Que Se Sacien Los Hijos No Es Tu Tiempo Porque A Quienes Vino Jesús A Los Suyos A Los Del Pueblo De Israel A Donde Nació Jesús En Israel Donde Se Crió Jesús En Israel Donde Se Enfocó Su Ministerio En Israel Jesús Casi No Salía De Israel Él Andaba De Ciudad En Ciudad Pero En Israel Pocas Vecas Jesús Salía Fuera De Israel Como En Este Caso Usted Va Encontrar Que Pocas Vecas Jesús Salía A Ciudades Gentiles Porque Él Dijo Que Él Vino Primero A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Alguien Aplauda A Dios Ahora Aplauda 30 Segundos Puede Puede Dar Gloria A Dios Te Voy A Decir Algo Te Voy A Decir Algo Es Lamentable Que Los Hijos De Israel No Aprovecharon Al Mesías Es Lamentable Que Los Hijos De Israel No Honraron Como Debieron Honrar Al Mesías De Hecho Todavía Ellos Están Esperando A Su Mesías Porque Jesús No Lo Reciben Como El Mesías A Jesús No Lo Aceptan Como El Salvador Hasta El Día De Hoy Pero Lo Que Ellos Rechazaron Nosotros Lo Recibimos Por Ay Dios Mío Alguien Tiene Que Entender Esto Por Favor Lo Que Ellos No Quisieron Nosotros Le Dijimos Ven Entra Nosotros Le Dijimos Ven Ven Por Eso A Lo Suyo Vino Y Lo Suyo No Le Recibieron Más Aquello Que Le Recibieron Nosotros Le Dio Potestad De Ser Hecho Hijo Hijo De Dios Aplaude 30 Segundos Aplaude Aplaude Oiga Esto El Pueblo De Israel Obtuvo La Primicia Pero No La Aprovecharon El Señor Dijo Yo No He Sido Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Por Esta Causa Su Ministerio Se Enfocó En Israel La Mayoría De Su Mensaje Se Lo Predicó A Israel La Mayoría De Los Milagros Se Lo Dio A Israel Está Entendiendo Ellos Tuvieron El Privilegio Que Ningún Otro Pueblo Ha Tenido Porque Dios Lo Llamó Mi Pueblo Escogido Pero Lo Rechazaron Por Eso Jehová Dijo Por Cuanto Me Rechazaron Me Iré A Los Gentiles Y Los Provocaré A Celo Déjame Decirte Que Ahora El Señor Está Trabajando Con Los Gentiles Celebra Que Tú Eres Uno De Ellos Tú Eres Uno De Ellos Celebra Ahora Dile Que Está A Tu Lado Celebra Que Contigo Que Están Hablando Dile Celebra Porque El Señor Está Trabajando Con Los Gentiles Que Es La Iglesia La Iglesia Es Los Gentiles Ahora Que La Compone De Todo Pueblo Lengua Y Nación Está Formada La Iglesia Porque Porque Como No Le Recibieron Él Se Fue A Los Gentiles Y Ahora Los Que Eran Primero Pasaron A Ser Segundo Y Hasta Que Él No Termine Con Nosotros Los Gentiles Hasta Hasta Que Él No Se Lleve La Iglesia No Entra Israel En Escena Pero Por Esto Somos Nosotros Mejores Que Ellos No No Pero Por Cuanto No Valoraron Al Mesías Los Rechazaron Y Los Crucificaron Él Dijo No Volveré A Vosotros Hasta Que Digan Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Ellos Van A Tener Que Reconocer Que Jesús Es El Mesías Pero Cuando Termine Con La Iglesia Aplauden A Dios Ahora Casi Termino Aplauden A Dios Ahora Quien Rechazó A Jesús Israel Quien No Creyó En Él Israel Quien Le Crucificó Israel Quien Todavía No Cree En Su Ministerio Israel Israel Todavía Está Esperando A Porque Cree Que El Mesías No Ha Venido El Mesías Lo Visitó Y No Se Dieron Cuenta Así Hay Gente Que Jesús Lo Visita Y No Se Dan Cuenta Pero Hay Otros Que Se Dan Cuenta Que Es Él Donde 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 Están Donde Los Que Se Dan Cuenta Que Lo Conocen Que Saben Que Él Es El Mesías Que Saben Que Él Es El Ungido Que Saben Que Él Es Emanuel Dios Con Nosotros Aplaude Él Es El Mesías Por Eso Ahora Mire Quienes Los Recibieron Diga Nosotros Quienes Creen En Él Quienes Le Adoran Quienes Le Aman Quienes Le Esperan Quienes Le Sirven Al Otro Aplauso Nosotros Nosotros Wow El Apóstol Pablo Escribió A la Iglesia Diciendo En Hechos Capítulo 13 Verso 46 A vosotros A la Verdad Era Necesario Que Se Os Hablase Primero La Palabra De Dios Más Puesto Que Habéis Desechado La Palabra Y Nos Fuiste Hallado Digno De La Vida Eterna Es Aquí Que Nos Volvemos A Lo Gentile Porque Así No Ha Mandado El Señor Diciendo Te Puesto Para Luz A Los Gentiles A Fin De Que Sea Para Salvación Hasta Lo Último De La Tierra Pablo Le Escribió Al Pueblo De Israel Le Dijo Por Cuanto Ustedes No Valoraron La Primicia Que Dios Le Dio Dios No Ordenó Que Nos Vayamos A Los Gentiles Está Entendiendo Y Ahora Mire Para Terminar Con Esta Historia En Esta Historia Que Usted Yo Leímos Jesús Se Encuentra Fuera De La Ciudad De Israel Se Encuentra En Una Ciudad Gentil La Biblia Dice La Biblia Dice Que Estaba En La Región De Tiro Y De Sidón La Región De Tiro Y De Sidón No Pertenecía A Israel Eran Ciudades Gentiles No Sabemos Que Jesús Fue Hacer Allí Eso Yo Pensando Posiblemente Se Fue Allí Para Descansar Para Estar Eso Yo Pensando No Es Que La Biblia Lo Dice Pero El Que Sale De Israel Que Donde Todos Lo Conocen Y Que Eran Miles Y Miles De Personas Diario Atrás De Él Decide Salir De Israel Se Va A La Ciudad De Tiro Y De Sidón Con Sus Discípulos Posiblemente Pienso Yo Que Lo Hizo Con El Objetivo De Descansar Porque Jesús Se Cansaba Y Todo Ministro Necesita Descanso Yo A veces También Me Escondo Está Aquí La Iglesia Si A Descansar Porque Todo Tiene Su Tiempo Está Aquí La Iglesia Pero La Biblia Me Dice Que No Se Pudo Esconder Porque No Se Pudo Esconder Jesús No Llegó Predicando A Ese Lugar Jesús No Llegó Predicando Ni Sanando A Nadie La Biblia Por Eso Dice Que No Se Pudo Esconder Quiere Decir Que Él Entró Secretamente Sin Hacer Mucho Movimiento Pero Dice Que No Pudo Esconder Yo Yo No Sé Cómo Esta Mujer Lo Identificó Pero Desde Que Lo Vio Dijo Ese Jesús Desde Que Lo Vio Dijo Ese Es El Mesías Yo No Sé Si Lo Había Visto En Otra Ocación O Había Escuchado Hablar De Él Pero Dice Que Ella Lo Identificó Y Él No Pudo Esconderse Ese Es El Precio De Ser Famoso At Que Usted No En Estos Días Para Que Usted Vea Lo Que Estoy Diciendo Alguien Me Regaló Un Fin De Semana En Un Hotel Por Allá Por Bávaro Y Me Voy Con Mi Esposa Digo Por Aquí Nadie Me Conoce Quien Me Va A Conoce Por Aquí En Bávaro Que Yo No Vivo Por Ahí Hermano Me Lleno De Sorpresa Que El Guachimán Me Dice Pastor Ernesto Digo Digo Y De Donde Usted Me Conoce Me Dice Yo Lo Sigo Digo Si El Pastor Ernesto Digo Me Dice Mire Yo Me Gozo Con Su Mensaje Digo Gloria a Dios Cuando Voy A Buscar La Toalla Para Bañarme En La Piscina El Que Entrega La Toalla Me Dice Pastor Ernesto Digo No No Relaje Digo De Donde Tú Me Conoce Me Dice En Las Redes Me Dice Yo Lo Sigo Digo Ay Dios Digo Mire La Fama Tiene Un Precio Hermano Está Entendiendo El Que Me Atendía Que Me Lleva A La Habitación Me Dice Pastor Ernesto Digo No Espérate Espérate A Ti Te Dijeron Que Yo Me Llamo Así Me Dice No Yo Yo Lo Sigo Yo Dije Más Me Vale Para Bien De Mi Alma Que Donde Quiera Que Yo Vaya Ande Así Derecho Alguien Alaba Dios Alguien Alaba Dios Gracias a Dios Que Yo No Estaba Haciendo Nada Malo Pero Pero Eso Eso Mandó Un Mensaje Y Me Dijo Ernesto Dios En Su Misericordia Te Ha Dado A Conocer Y Donde Yo Menos Pienso Que Me Conocen Me Conocen Ese Es Es El Precio De Ser Famoso Donde La Gente Te Conocen Lo Que Me Refiero Que Tu Nombre O Tu Rostro Se Vuelve Popular Y Eso Pasaba Con Jesús Él No Podía Pasar Desapercibido En La Ciudad De Tiro Y De Sidón De Alguna Manera La Mujer Lo Identificó Y Dice Que Él No Pudo Esconderse Está Entendiendo Entonces Cuando Ella Lo Identifica Y Ve Que Jesús Dijo Ahí Está Mi Milagro Ese Porta Mi Milagro Donde Están Los Que Creen Eso Ella Desde Que Lo Vio Dijo Ese Porta Mi Milagro Y Algo Que Me Llama La Atención Es Que Ella No Fue A La Tierra De Jesús Jesús Fue A La Tierra De Ella El Pan Salió De Su Lugar El Pan De Vida Salió De Su Territorio A Otra Tierra Que No Le Conocían Pero Una Mujer Lo Identificó Eso No Enseña A Nosotros Que En Dios Todo Tiene Un Propósito Donde Tú Menos Crees Dios Te Puede Usar Para Que Otro Sea Bendecido Dale Un Aplauso A Dios Dale Fuerte Un Aplauso Y Con Esto Cierro Con Esto Cierro Para Orar Mire Escuche Jesús Le Dijo Los Panes Son Para Los Hijo Lo Que Quiero Decirte Que Los Panes Son Para Ti Cuanto Creen Eso Si Una Mujer Con Una Migaja Recibió Un Milagro Imagínense Nosotros Cuando Yo Descubrí Esto Me Dije A Mismo Si Acabó El Comer Migaja Si Porque Hay Gente Pasando Hambre Teniendo Comida Por Falta De Conocimiento Y Una Vez Escuché Una Historia De Un Hombre Que Se Montó En Un Barco Pagó Un Pasaje Y Como No Tenía Dinero Para Comprar Comida En El Barco Se Encerró En Su Camarote Y No Salía A La Hora De Comida Porque No Tenía Dinero Para Comprar Y Uno De Lo Que Se Dio Cuenta Que Trabajaba En El Barco Le Tocó Preocupado Pensando Que El Hombre Posiblemente Estaba Enfermo Y Le Tocó Al Camarote Y Cuando Él Salió Le Dije Señor Pero Porque Usted No Ha Salido Porque Usted No Ha Comido No Lo Vi En El Día De Ayer Ni Lo Vi Hoy Porque Usted No Va Y Come Con Con La Comida Que Se Están Brindando En El Barco Y Él Dijo Porque Yo Solo Tenía Dinero Para El Pasaje El Que Trabaja En El Barco Le Dice Déjeme Ver Su Tique Cuando Él Vio El Tique Le Dijo Su Tique Tiene Todo Incluido Pastor Y Que Usted Quiere Decir Con Eso Que El Tique Tuyo Tiene Todo Incluido Agarra Eso Por Favor Agárralo Es Para Ti Tu Tique Tiene Todo Incluido Te Estoy Diciendo No Es Posible Que Tú Estés Pasando Hambre No Es Posible Que Tú Tengas Una Vida Atada Cuando La Liberación Es Para Ti No Es Posible Que Tú Vives Una Vida En Miseria Cuando La Bendición De Dios Es Tuya No Es Posible Que Tú Estés Comiendo Migaja Cuando Los Panes Dios Dice Que Te Pertenece Agarra Eso Algo Algo Agarra Esa Palabra Agárrala Agárrala Quédese Quédese Pie Ya Cierro Aquel Empleado Del Barco Le Dijo Señor Su Tique Tiene Todo Incluido O sea Que Usted Ayer Pasó Hambre Y Hoy Iba Por El Mismo Camino Porque Usted No Leyó La Información Del Tique Así Hay Gente Que No Conoce La Palabra Que No Sabe Lo Que Le Pertenece Como Hijo Pero Donde Están Los Que Se Le Abrieron Los Ojos Ya Levante La Mano Lo Que Saben El Derecho Que Tienen De Hijo Pues Tú No Vas A Comer Migaja Hoy Y Hoy Vamos Orar Porque Si Tú Necesitas Un Milagro Los Milagros Son Para Ti Dale Si Eres Hijo Los Panes Son Para Ti No Te Conforme Con Migaja Los Panes Son Tuyos Y Escuche Para Orar Jesús Le Dijo Mujer Por Esa Palabra Que Dijiste Porque Lo Que Tú Hablas Tiene Peso En El Mundo Espiritual Jesús Le Dijo Por Esa Palabra Que Declaraste Será Hecho Tu Milagro Y Le Dijo Por Esa Palabra Que Dijiste Vete Que Tu Hija Es Libre Agarra Esa Palabra Porque Hay Palabras Que Te Sacan De Atrás Y Te Ponen Alante Hay Palabras Que Te Sacan De Abajo Y Te Ponen Arriba Agarra Eso Agárralo Así Que Yo Quiero Orar Por Aquellos Que Son Hijo Y Que Hoy Necesitan Un Milagro Si Usted Necesita Un Milagro Hoy Yo Quiero Unirme A Tu Fe Para Orar Por Ti Yo Me Uno A La Confesión Que Tiene Esta Casa De Que Algo Grande Se Aproxima Quien Má Cree Eso Y Lo Que Dios Va Hacer Con Esta Iglesia Todavía Ustedes No Lo Han Visto Agárralo 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 Dije No Se Ha Manifestado Así Que Esa Confesión Que Ustedes Tomaron De Que Algo Grande Se Aproxima Algo Grande Viene Dios Lo Va A Hacer Solo Necesita Que Dos Tres Lo Crean Si Dos Tres Lo Creen Dios Lo Va Hacer Levanta La Mano Y Dale Gracia Solo Dale Gracia Ahora Quiero Orar Quiero Hacer Una Oración Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Necesito Un Milagro Si Usted Necesita Un Milagro Pase Aquí Si Viniste Enfermo Enferma Pase Aquí Ven Hoy es El Día De Tu Milagro Si Viniste Enfermo Si Viniste Enfermo Todo El Que Vino Enfermo Esa 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 Ando Con Dos Evangelista Con Brian Y Con Darwin Ellos Me Van Estar Ayudando Si Hay Tenemos Un Poco De Aceite Aquí Amado Quienes Vinieron Enfermo Levánteme La Mano Usted 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 Y Dolor En Un Pie Y Usted Con Que Vino Ok Y Usted Con Que Vino Te Rompiste La Pierna Tú Crees Que Dios Te Puede Sanar Hoy Lo Crees Pues Yo Me Uno A Tu Fe Y Conforme A Tu Fe Dios Lo Hará Dios Lo Hará Y Usted Con Que Vino Tenga Póngase Aceite Ahí En Esa Área El Que Vino Enfermo Pase Aquelante Quiero La Iglesia Orando Los Que Le Creen A Dios Extienda La Mano Para Acá Extienda La Mano Mira En Esa Joven Hay Un Milagro En Ella Tópamela Tópamela Mira Mira En Ti Hay Un Milagro No Iba Empezar Contigo Pero Cuando Te Vi Sentí En Mi Espíritu Que Hay Un Milagro Para Ti Voy Empezar Contigo Hoy Tu Fe Dios La Va Honrar Santo Hoy Tu Fe Dios La Va Honrar Porque Hay Un Milagro En Los Cielos Para Ti Donde Están Los Que Oran Por Ella Levántala Dos Manos El Poder De Dios Viene Sobre Ti Ahora La Unción De Dios Viene Sobre Ti Daurina Ayúdame A Adorar La Unción De Dios Viene Sobre Ti Ahora Espíritu De Dios Tócala Ahora Todo lo Que no Es De Dios Todo Lo Que no Es De Dios Lo Hecho Fuera Lo Hecho Fuera Ahora Recibe El Milagro Recibe El Milagro La Unción De Dios Está Sobre Ti Santo Dios Me Dice Voy A Secar Tus Lágrimas Voy A Secar Tus Lágrimas Viene Día Donde Te Vas A Reír Viene Día Dice El Señor Que Vas A Celebrar Tu Boca Se Llenará De Risa Porque Yo Te Veo Llorando Pero Dios Me Dice Dile Que Viene Día Donde Se Va Reír Van A Celebrar Contigo El Milagro Ahora Ahora Ahí Está Más 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 Está El Poder De Dios Está Sobre Ti Más 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 Levant Levant Más Le Habla Tus Huesos Le Habla Tus Tejidos Ahora Ahora Declaro Sanidad En Tu Pierna Huesos Huesos Más 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 El Poder De Dios Está Sobre Esa Pierna Dolor Fuera Fuera Ahí Está Atento Con Poder De Dios Ahora Tocando Ahora Eres Sana Eres Sana Ahí Está Más Más Sana 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 Se va La Inflamación Se va El Dolor Se va Se va Adóralo Adóralo Empieza A mover Esa Pierna Que el Poder De Dios Te está Sanando Hernia Ahora 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 Mismo Toda Grasa Tumor Suerte Esta Mujer Ahora Ahora Recibe Sanidad En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Levanta Las Manos Levanta 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 Todo Lo Que No Recibe El Milagro Sielva Recibe El Milagro Recibe El Milagro Ahora 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 Eres Libre Y Eres Sana Toda Presión Ahora Ahora Repas Ahora Dije Ahora Recibe El Milagro Ahora 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 Dije Ahora 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 Ahí está La unción Sobre Ti Ahí está La unción Sobre Ti Dije Que la unción Está Sobre Ti Ahora 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 Santo Padre Unjo Su Mano Unjo Su Mano Habla Sus Tejidos Habla Sus Nervios Nervios Suéltense Ahora Tejidos Suéltense Ahora Huesos Ahora Ahora Todo problema En tus hombros Todo problema En tus brazos Con la palabra Era Más Ahí está El poder De Dios Sanando Empieza A bajar El brazo Y a subirlo Empieza A subirlo Vamos Hazlo De nuevo Vamos Hazlo De nuevo Ahí está El poder De Dios Sanándote Ahora 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 Recibe el milagro Era Papa Sigue moviendo Los hombros Sigue moviéndolo Que el poder De Dios Te está sanando El poder De Dios Te está sanando Fuera Todo dolor Fuera Santo Déjame decir Esto Quédate ahí Hay una persona Que tiene un dolor En la espalda En la parte Lumbar De la espalda Un fuerte dolor Que no se puede Casi doblar Por la molestia El poder De Dios Te está sanando Ahora mismo Esa persona Está siendo sana De la columna Del dolor Lumbar Ahora mismo Recibe sanidad Ahora Toda inflamación Fuera Todo dolor Fuera Quiero que esa persona Empiece a activar La fe Quiero que te dobles Ahora Donde quiera Que te encuentre Dóblate 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 Quiero que esa persona Se doble Se doble Se doble Donde está esa persona Que vino con ese dolor Ven acá Ábrele ahí Échate un chin Para atrás Quiero que te doble Dóblate Dóblate Párate y dóblate Hazlo varias veces Hazlo varias veces Gorteate Gracias Padre Gracias Gracias por Gracias por este milagro Porque Él va a testificar Hoy de tu grandeza Él va a testificar De tu poder Gracias Papá Gracias Jesús Gracias Gracias Mírame Tú eres creyente ya Eres cristiano ya Pero le crees a Dios Mucho Cuando tú viniste ¿Con qué viniste? Con el de espalda Dóblate ahora Dóblate Hazlo de nuevo Él está llorando Si tú hacía eso ¿Qué pasaba? Díceselo a ellos Ese es el Dios Que te estoy predicando El que acaba de llevarse Ese dolor Es el Dios Que te estoy predicando Es el Dios Que te está llamando Que tiene tiempo Llamándote Aún en sueño Dios me dice Que te ha llamado Que tú te has soñado Santo Dios Llamándote Dios me dice Dios me dice Que te habla En sueño Te ha dado sueño Donde tú te ha visto El Señor Llamándote Pero Dios me dice Que hoy Hoy te trajo Para sanarte Y para salvarte Mi alma te alaba Alguien alabe A Dios por él Alguien alabe A Dios por él ¿Dónde están los que dan Gloria a Dios Por ese joven Ese va a ser uno De los jóvenes De esta casa Alguien aplauda A Dios por él Dique que ese va a ser Uno De los jóvenes De esta casa Wow Dios mío Hay un milagro Hay un milagro Levanta los brazos ¿Qué tú no podías hacer? ¿Qué tú no podías hacer? Bendíceselo a ellos Porque sentí que Dios Te sanó Por eso que te estoy Preguntando Levanta los brazos Si usted hacía así ¿Qué pasaba? Levántelo Me dolía mucho ¿Qué tiempo tenía Que no podía levantarlo así? Hace casi un año Fue en una actividad En moca de bicicleta Que me caí Casi un año Que no podía levantar Los brazos así Yo lo levantaba Pero no No con esa severidad No con esa libertad No, no Pero duré mucho Que no podía ni mover Pero hágale hasta así Confía Que fue que te crearon Un hombro nuevo Era Masaya Alguien alabe a Dios Por este milagro Alguien alabe a Dios Por él Wow Dios mío ¿Tú quieres a Cristo hoy? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Mírame ¿Quieres entregar tu corazón A Jesús? Solo dijo Sí o no ¿No te sientes preparado? Qué pena Te dejo el llamado abierto Gracias papá Gracias por tu misericordia Para con él Te pido que lo guardes Te pido que lo preserve Para ti Dale un abrazo varón Abrázalo ¿Quién más todavía no conoce a Jesús Que me diga Pastor hoy yo quiero a Cristo Yo voy a orar por ustedes Pero antes me gustaría ¿Quién me dice Pastor yo quiero a Jesús hoy? Quiero orar primero Por salvación ¿Quién me dice Pastor Yo quiero servir a ese Dios Que ustedes sirven? ¿Habrá alguien hoy Que me diga Pastor ore por mí Por salvación Ok ¿Por qué tú pasaste? ¿Qué tú tienes? Ok ¿Tú eres creyente ya? Ah ¿Eres creyente? Gloria a Dios Vamos a hacer un pacto con Dios Si Dios te sana Tú te atreves a honrarlo varón Financieramente honrarlo Vamos en ese brazo Pastor Tráigame un chín de aceite ¿En qué tiempo Tienen que probarte de nuevo? ¿Pero en qué tiempo Tú crees que te tienen Que volver a probar? ¿Para? ¿Eh? Cuando esté sano La iglesia orando por él Gracias Padre Dame la mano Profetizo un brazo sano Todo nervio obstruido Todo nervio Inflamado Todo dolor Profetizo por el poder De tu espíritu Que hoy su codo Sea sanado Que hoy su brazo Sea sanado Ahora mismo Te libero De todo mal Ahora mismo Te libero De toda inflamación Ahí está Ahora Ahora en el nombre de Jesús Por tu chaga Padre Declaro este milagro Muchas gracias Dile gracias Señor Vamos varón Dile gracias Señor Por sanarme Mírame ahora Mírame ahora Si tú le hacías así Te dolía ¿Eh? Sí lo sentía Hazle 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 así Ahora escuchen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No siento nada Sacúdelo bien Dile qué pasa Dile Me siento bien Gracias a Dios Así se va a seguir sintiendo Varón Hizo un pacto Con Dios este hombre ¿Cuánto alaban a Dios Por él? ¿Cómo te llama Varón? Edwin Levanta las dos manos Ahora Profetizo Padre Que tú lo llevas A las grandes ligas Dios mío Edwin Profetizo Que Dios te lleva A las grandes ligas Aleluya Profetizo Que Dios te firme En los próximos meses Lo profetizo Dios mío Padre Gracias Gracias por Edwin Era más Era más Él lo está Creyendo Declaro que los panes Son para ti Declaro que los panes Son para ti Alguien aplauda A Dios por Edwin Alguien aplauda A Dios por él Wow Alguien aplauda A Dios por él Ve acá Por ti fue la primera Que lloré Ve acá No tenga miedo Yo no sé Si tú Quedrás decirlo Pero el Señor Me reveló Que en ti Hay un milagro Que tú necesitabas Hoy Cuál era tu situación Tú puedes decirlo O tú quieres Tenerlo en secreto Lo quieres en secreto A ver Pero Dios me dijo Que hay un milagro En ti Dios me dijo Que hay un milagro Y Dios me mostró Que era una joven Que le cree Cuánto dan gracia Por el milagro De esta joven Muchas gracias Padre Muchas gracias Alguien adore A Dios por ella Muchas gracias Papá En el nombre De Jesús ¿Por qué oramos Por ti? Contigo cierro ¿Por qué oramos? Que ¿Por qué oramos? Él es pelotero profesional Ok En los próximos días Él va a jugar en Colombia ¿En qué tiempo Tiene que jugar? En mayo Mírame Mírame Hay gente que nada más Busca a Dios Cuando lo necesita Por los panes Y los peces Ahora yo te pregunto Y si Dios te firma ¿Qué tú vas a hacer? Seguir viniendo A la iglesia Seguro ¿Tú te comprometes A seguir viniendo A la iglesia A adorar a Dios Y a servirle ¿Te comprometes? ¿Va a morar por Él? ¿Cuánto lo creen? Levante las manos Con Él Levanta las dos manos Padre Gracias por este joven Unjo sus manos Señor Y profetizamos Este milagro Hablo a su brazo Hablo a su brazo Derecho Y declaro Una unción Sobre Él Declaro La fuerza De tu espíritu Declaro La sabiduría De tu espíritu Sobre este joven Y declaro Señor Que hoy Tu sella Este pacto Que Él está haciendo De buscarte De servirte De amarte Gracias Gracias papá Levantando la mano Levantando la mano Amén Amén Dale un aplauso A Dios Amén Amén Amén